Vamos a pensar un poco esto de elegir, ¿no? De esta pregunta que uno hace y llegaste al quinto y después, ¿y ahora? Y en relación a eso, parece que el mundo, de alguna forma la sociedad, los adultos, la escuela, los padres, nos vienen preguntando insistentemente si uno ya eligió o si no eligió. Y la verdad es que para elegir es un momento complejo. Elegir nunca fue fácil, pero digo, la Argentina de hoy tampoco lo es. Y también hay ciertos como mensajes contradictorios, ¿no? Uno mira, esta semana ha sido una semana compleja a nivel político, nacional, digo, y más allá de esto hay un mundo como que a los jóvenes muestra mensajes contradictorios, ¿no? Parece como que cuando vas a elegir una carrera lo más importante, parece, dicen algunos, es elegir algo que te dé salida laboral rápida o que te garantice un futuro promisorio económicamente. Como si en Argentina supiéramos dentro de un mes cómo va a estar la Argentina, digo, ¿no? ¿Qué pretendemos pedirles a ustedes que sepan de aquí a cinco, a diez años, qué carrera será efectivamente la que tendrá ese futuro promisorio? Así que esos mensajes que a veces aparecen de manera contradictoria en medios o en la sociedad, está bueno que cuando hablamos de elección vocacional, paremos la pelota y los desandemos. Y es así que llegás a este quinto año, la gente te pregunta y de alguna forma vos sentís, por ejemplo, sobre todo un domingo, suponete, a la mañana, te preguntan, ¿no? Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta, ¿no es un poco así? ¿No? Domingo a la mañana tu tía que viene a almorzar y te dice, y vos ya me dijiste, no, la verdad es que no quiero hablar de eso hoy. No, justamente no. A veces uno responde con lo que puede para zafar y otras veces en realidad encubre esa respuesta, más preguntas que respuestas, ¿no? Elegir, hemos venido eligiendo, ustedes han venido eligiendo, esta es como una gran pregunta que la sociedad les hace cuando termina el quinto y está bueno mirar y hacer acopio de aquellas elecciones que uno ya fue realizando. Probablemente la escuela primaria no la eligieron, tal vez la secundaria ya la eligieron y la terminalidad un poco más. Elegí mis amigos, elegí que ponerme el sábado, capaz que estoy más preocupada por eso que por la carrera, porque se viene a altas fiestas. De todas formas, vamos haciendo elecciones que nos van mostrando cómo somos, que van dando pistas acerca de las maneras que tengo de enfrentar eso que elijo. Porque por otro lado, a veces también podemos, como esperamos a veces a esta gran pregunta, tener soluciones mágicas o al azar. Digo, es importante que nos preguntemos acerca de qué es esto de la vocación, qué es esto de elegir, qué es lo que están esperando los demás de mí, pero sobre todo, qué quiero yo para mi vida. Y así cuando hablamos de vocación, a mí me gusta siempre aclarar de entrada que hay algunas cuestiones que vienen insistiendo en los adultos de hace mucho tiempo, a pesar de mi evidente juventud, por si hiciera falta subrayarlo, trato de, digo, de construir estas cuestiones. En principio te dicen, tenés que elegir la vocación, como si fuera una, única y para siempre. A veces algunos tenemos la suerte de que nuestra carrera de grado inicial nos permita seguirnos desarrollando en otros ámbitos. Pero probablemente los adultos que estamos acá, lo que hoy nos motiva a levantarnos, estar un lunes tan temprano en esta ciudad tan linda, no sea exactamente lo mismo que me motivó allá lejos y hace tiempo a elegir la carrera que tengo. ¿Se entiende lo que quiero decir? En realidad hoy entendemos que las vocaciones, en realidad, son múltiples, son variadas, se van cambiando, porque yo no estoy solo. ¿Saben lo que significa vocación? La palabra vocación, ¿qué es? ¿De dónde viene? Bueno, gracias a unos amigos de este lado. Vocación viene de voz, de voz, de voz como con Z, voz como llamado. Y en la orientación vocacional, en el contexto de la orientación vocacional, esta palabra se usó por primera vez en 1908, les cuento. En un texto muy importante que se llama Choices Advocations, acá no manejaba el inglés, solo para eso no sé todo lo que sé decir. Digo, en este texto aparece por primera vez esto de la vocación y de elegir la vocación. Claro, en 1908 se pensaba, había un mundo, una realidad social, económica, política, distinta a la que estamos hoy, ¿no? Hasta, les diría, acá en la Argentina, hasta la década del 50 había cierta estabilidad, ¿no? Ciertos tonos de estabilidad. Y seguramente sus abuelos o sus bisabuelos, tal vez hayan empezado a trabajar en un lugar y se hayan jubilado hasta en ese mismo lugar. Hoy, si hay algo que caracteriza la realidad de hoy es el cambio, la fluidez, la variabilidad. Por eso es importante saber que la vocación no es uno, sino que probablemente sean varias cosas a las que esté llamado y que esa vocación, esas vocaciones, preferimos hablar de itinerarios porque uno va haciendo cierto recorrido, esas vocaciones, digo, van a cambiar.